Escucha, porque... Esto te va a cambiar la vida. Más de un millón de personas inscritas al curso de Valirio, el dialeto ficticio que hablan algunos de los personajes de Juego de Tronos. Con nosotros tenemos al director de la academia, profesor Drogán, Valar Morghulis. Valar Dua Eris, Pablo. ¿A qué cree que es debido el éxito de este curso? El alto Valirio no solo sirve para comunicarse con las de mi especie, sino también para que dé a un buen puesto en el mercado laboral. Da prestigio social y es tendencia entre los erasmos. Compró lo del asmus y alquílalo de prestigio social. ¿Pero a qué tipos de trabajo se refiere? Coacher de dragones, community manager de la casa Targaryen, influencers de Khalexis, y es obligatorio en todas las oposiciones del reino de Poniente, e imprescindible para el sector de la hostelería en los siete reinos. Y para aquellos que no sean consumidores de psicotrópicos, ¿por qué deberían estudiar Valirio si solo vale para la ficción? ¿Y por qué estudiar literatura en la era de Instagram? ¿Por qué ser fiel a viendo Tinder? ¿Por qué aprender a respetar, pudiendo tuitear? El saber, Pablo, no ocupa lugar. Y además de demagogia, ¿qué otros cursos ofrece su academia? Alto Valirio, Dodraki, y además acabamos de incorporar cursos Délfico, y un nuevo curso de Klingon. Todos disponibles en nuestra aplicación y en formato podcast. Lamento en un follow, profesor Drogán, pero tenemos una noticia de última hora. Un pulpo ataca a una bloguera china cuando ésta pretendía comérselo vivo. La joven sujetaba al animal en sus manos cuando éste empezó a defenderse, usando sus tentáculos y sus más de 280 ventosas. Nos acompaña Paul, un representante del partido PACMA, para comentar estas imágenes. Abra el Lopalo. A lo largo de la historia de los octópodos, hemos sido instrumentalizados por la industria audiovisual para conseguir likes y retweets, como si fuésemos criaturas malvadas, simple alimento y figuras decorativas. Esto es horrible, es indignante, de hecho tengo un mal cuerpo que tiene... Perdón. Os pedimos disculpas, nos hemos quedado sin datos para el streaming. Damos paso ahora a la épica. Diego Armando Maradona, entrenador de los dorados, en uno de los discursos motivadores que pasarán a los anales de la historia. Estamos arriba del volcán. Ahora que estamos arriba del volcán, vamos a cuidarnos, pero no hagamos un escándalo y más. Guardemos la energía para la final. Eso es lo que dijo su compañero. Suficiente internet por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!